15 gastos diarios que te dejan pobre y no te das cuenta, ruina y miseria. Imagina esto, estás caminando por la calle, ves un billete de 100 tirado en el suelo, ¿lo recogerías? Claro que sí, ¿verdad? Pero déjame contarte un secreto. Todos los días sin darte cuenta estás dejando esos billetes en el camino y ni siquiera te detienes a recogerlos. Hoy vamos a abrir los ojos y detener esa fuga silenciosa de dinero. Te voy a mostrar 15 gastos estúpidos, sí, estúpidos, que día a día te están dejando pobre, desde el café de todas las mañanas hasta esas suscripciones que ni recuerdas tener. Pero no todo es malo. También te voy a dar tips fáciles para que en lugar de botar tu dinero, lo hagas crecer. Así que agarra tu billetera porque después de este video te prometo que la vas a ver con otros ojos. Vamos a descubrir juntos cómo dejar de tirar tu dinero y empezar a crear un mejor futuro. Atiende estas 15 cosas que te voy a decir. Las 15 son importantes. No es que veas 2, 3 al principio y digas, no, pero es que yo nada de eso hago, no hay problema. Ojo, ve las 15 porque puedes estar haciendo cualquiera. Y si sumas 2 o 3 de esto, estás perdiendo un dinero, estás botando el dinero y cada vez te diriges más de manera acelerada hacia la pobreza. No lo estoy inventando. Mira tu entorno. Mira las personas que hacen esto y verás que normalmente tienden a no tener dinero, no llegan a final de mes, tienen siempre problemas económicos, etc. Vas a aprender que además de hacer rituales y técnicas, es muy importante concentrarte en qué es lo que gastas tu dinero para que todo funcione y todo vaya mucho mejor, ¿verdad? Que esa atracción de dinero la empieces tú, seas tú el factor primordial que lo atraigas. ¿Y cómo vas a iniciar? Gastando menos dinero en cosas que no te van a servir para nada en la vida, ¿vale? ¿Qué es lo primero que podemos hablar? Probablemente lo hace, probablemente no, que es el gasto en cafeterías de lujo. Tenemos la tendencia a tomar café y está bien. Yo no voy a discutir sobre eso. Yo también lo tomo una sola vez al día, pero lo tomo. Pero hay personas que se van y se gastan 10, 12, 14 dólares en beber o euros, en beber un café de cierta franquicia. Un café que si de esto, aquello. Primero, lo dañino que puede ser para la salud son normalmente cafés azucarados, cafés procesados con materiales demasiado elaborados. Además, lo dañino que puede ser para tu salud. Imagínate lo dañino que es para tu bolsillo. Si te tomas un cafecito de esto, de 10 dólares todos los días, estás haciendo un gasto de 300 dólares, 300 euros, o lo que cueste en tu país en peso, o en soles, o lo que sea, que verdaderamente cuando te pones a ver al final de mes, imagínate todo lo que podrías hacer ahorrando ese dinero o llevándolo a mejores lugares, invirtiéndolo, aprendiendo, estudiando. No te gastas 100 dólares en aprender algo, pero te gastas 100 dólares en 10 días tomando café. No tiene mucho sentido. Suscripciones no utilizadas. ¿Cuántas cosas pagas tú por allí que ni siquiera utilizas? Porque, claro, pagas tonterías. La suscripción a esta plataforma de TV, pero resulta que tengo tres, pero veo una sola. Las otras dos, como son baratas, me cuestan 7, 8 dólares, o el que es equivalente a tu país. Pues bueno, no hay problema. Eso es económico. Ni te acuerdas que lo estás gastando. Pero esos 8 dólares, si tienes 2, son 16. Son 16, que al año son casi 200 dólares. Entonces estás botando un dinero al 200 dólares. Como dijo, el equivalente. Ten siempre presente el equivalente. Cuando yo diga dólares, o diga euros. Comprar impulsivamente. Esto es otro de los grandes problemas. Lo bajas y lo notas seguro por ir con gente que tiene problemas económicos. Suelen salir por allí y comprar. Comprar porque compran. Simplemente porque hay que comprar. Sienten la necesidad de comprar algo que va a ser totalmente inútil en su vida. Va a servir para muy poco. Quizás lo va a usar una vez, lo va a arrumar, lo va a meter por allí. No lo va a usar más nunca, ni se va a acordar que lo tiene. Antes de comprar, si ya es como dice el gran millonario Warren Buffett, que te dice, si quieres comprar algo, date 7 días antes de comprarlo. Espérate 7 días. Si al séptimo día lo quieres comprar todavía es porque verdaderamente te hace falta. Lo más seguro que si no te hace falta, al séptimo día ya no te va a interesar. No lo compres. Es un dinerito que te ahorraste. ¿Cuánto dinero has tú botado en cosas que no te sirven para nada? Importante. Invertir en tecnología de última generación. Salir corriendo a comprar el último móvil celular. Mira, no te va a dar mucha de la diferencia. Y eso lo diría igual de los coches, los automóviles, los carros. O sea, es que el carro del 2023 o 2024 comparado con el 2020 o 2019 es más o menos igual. Son muy pocas las diferencias de los cambios. Igual pasa con un móvil. Esto es una cuestión de marketing, una cuestión de venta, de mercadeo. El móvil no ha ventaja mucho a la anterior. O sea, estar corriendo a comprar un móvil o cualquier tipo de tecnología por comprarla, porque es la moda, porque todo el mundo la tiene, es una de las cosas más estúpidas que se pueden hacer si se quiere tener dinero. Ojo, para los críticos que van a salir en comentarios diciendo ¡Ay, pero bueno, entonces no vivimos! Bueno, si quieres vivir pobre puedes hacerlo todo, no hay ningún problema. Y por no comprar la última tecnología tú no dejas de vivir. Hay que tener un poquito de esto primero antes de hacer ese tipo de comentarios. Seguro es excesivo. Tienes seguro, pero resulta que tienes seguro para cantidad de cosas que cuando te pones a ver no te hacen falta. O sea, pueden haber unos seguros muy necesarios como puede ser la hospitalización, maternidad, o sea, gastos médicos, etc. Quizás el del coche, porque además te lo obligan. El de tu apartamento, piso, tu casa, porque bueno, así te cubras algunas cosas. Pero es gente que tiene seguro para cualquier tipo de cosas y eso no tiene mucho sentido. Estás botando un dinero mensual en seguro que no tiene mucho sentido. La típica, la loca, la que mucha gente hace y no se da cuenta que lo están estafando. Comprar ropas de marca. Hay diseñadores que te da gracia lo que te diseñan, lo que te venden, que lo podrías hacer tú en tu casa. Y como tiene la marca de un diseñador, no voy a nombrar aquí por supuesto, tú te gastas un dinero en pagarlo porque es de marca. Mira, yo en estos años, en estos canas que ves aquí, tengo muchísima experiencia en eso y conozco muchos, pero muchos artículos que son de marca medianas, no son de marcas tan reconocidas, que son muy superiores a las marcas, a muchas marcas. O sea, por supuesto que hay que comprar calidad, pero eso no se riñe con que sea marca o no. Puede ser no ser una marca y tener calidad, porque si compras calidad también vas a ahorrar mucho dinero porque vas a gastar menos, en menos tiempo, o sea, en más tiempo vas a gastar menos dinero. Te va a durar mucho más. Por otra parte, lo que decía antes de los coches y los automóviles, gastar mucho dinero en coches y automóviles, en cosas para los automóviles. Yo entiendo y entiendo a muchos hombres que tienen una afición enorme por sus automóviles, pero es que saber medirse hasta dónde llevar eso. Pues vas a comprar cosas para tu automóvil que son innecesarias para tu seguridad, para que el automóvil circule bien, para que rinden el automóvil, para que no se dañen. Entonces, cantidad de elementos que son un poco importantes para el automóvil. No es que no le pongas algo algún día, sino que hay personas que lo hacen continuamente. O cambiar un automóvil por gusto, simplemente porque, bueno, salió uno nuevo. Entonces voy a cambiarlo. ¿Cuántos años tiene el tuyo? No, yo lo compré el año pasado. Pero es que salió uno nuevo y quiero uno nuevo. No tiene mucho sentido esto que estás haciendo. Vamos a seguir con el caso de los muebles y la decoración. Para que me digas cuánto botas tú. Has botado en eso y te has dado cuenta de que... ¿Pero para qué quería yo todo esto que tengo aquí metido en la casa? Pero antes me gustaría invitarte a que formes parte de esta comunidad de Amigos y Amigas Prósperas. Si no eres parte, te invito a que te unas inmediatamente suscribiéndote, clicándote en la campanita y en la palabrita todo. Somos más de un millón seiscientos mil. Mucho más. Yo creo que ya llegamos a los un millón ochocientos mil. Solo en Facebook ya hicimos quinientos mil. Si estás en Facebook, si estás en TikTok, si estás en Instagram, también te unes y ya eres parte de esta gran comunidad de Amigos y Amigas Prósperas donde muchas personas están diciendo que están aprendiendo a cambiar su vida y lo están logrando. Muebles y decoración caros. Mira, que te guste algo, algo, alguna cosa, alguna vez, y tienes el dinerito para eso y no te va a afectar económicamente y no lo tienes guardado por necesidad, sino porque, bueno, está bien, inclusive hasta en el fondo puede hacer una inversión. Yo no te digo que no lo hagas. Pero hay gente que tiende a comprar cosas para meter en la casa. Primero, para no permitir que las energías ni siquiera se muevan dentro de la casa porque tienen la casa llena de peroles, llena de muebles, adornitos, cositas. Es que no permiten ni que las energías circulen de manera positiva y fluyan bien. Y después comprar cosas caras porque, bueno, un capricho de momento, me gustó, me lo llevé y después ya lo tengo ahí arrumado. A veces no le quito ni el polvo, un dinerito que te podrías ahorrar. Cuéntame en comentarios si tú lo has hecho. Que entre nosotros, cuéntame si tú lo has hecho. Comida rápida frecuente. Además de lo dañino que puede ser para tu salud. Ir a comer comida, valga la redundancia, en lugares de cadenas rápidas. Estás botando un dinero que probablemente, mira, por menos vas a comer mejor. O bien porque te lo llevas a tu casa o hay sitios donde te puedes sentar a comer que vas a gastar menos dinero si tienes la necesidad de comer en la calle. Donde vas a gastar menos dinero y te vas a alimentar mucho mejor. Entonces debes darle la vuelta a esto y hasta dónde vale la pena gastar dinero y parte de tu presupuesto en comidas rápidas. Ah, no, es que tengo que volver al trabajo. Vale, pero igual, o sea, el tiempo que vas a tardar en pedir, sentarte y comer en una comida rápida, probablemente vas a tardar cinco minutos más en un lugar donde te venden una comida más económica y mejor. Y mejor en su calidad para ti, para tu cuerpo. Y recuerda que tu físico y tu estado tiene que ver mucho con que tengas dinero y tu prosperidad y tu abundancia. Continuamos, recuerda que son 15. Vamos con la siguiente. Esto es tanto para las damas, para muchos hombres. Se van y se compran lo último que hay en maquillaje, en productos de belleza, etc. Lo más que se anuncia en la televisión, lo que la televisión dice que es lo mejor, lo que se hace publicidad con los mejores modelos, los mejores modelos. Mira, eso es publicidad. Que sean buenas no tienen que ver, pero como te dije antes de la ropa, hay productos que no tienen tanta marca y no cuestan tan caro, que también son excelentes. Aquí en España hay un supermercado, que no voy a nombrar, pues no lo voy a hacer publicidad, que sus perfumes son tan buenos y ven de todo tipo, como las marcas reales. Entonces, hay que darse cuenta de que comprar, malgastar un producto de belleza, a no ser que sea Plus Ultra, que es el único que existe, más nadie lo produce. Y yo lo necesito, bueno. Pero bueno, acuérdate que hay otro tipo de belleza, no solo la física, ahí también tienes que prestar atención. Ahora vamos a uno que a mí me afectó, pero no se lo digas a nadie. El juego de azar. Por eso yo no le digo a nadie, no le respondo a nadie nada sobre el juego de azar. O sea, si bien yo nunca perdí mi casa, nunca perdí mis cosas, pero sí tuve etapas muy malas por el juego de azar. El juego de azar no es una inversión, es una pérdida del dinero. La gente cree en una inversión financiera, es que yo juego para ganar dinero, pero ya va, pero cuando tú ganas ya perdiste mucho más de eso. Y en ese momento la dopamina te sale y eres feliz, estás alegre, pues la maquinita te dio no sé cuánto, o la ruleta, o las carreras de caballo, lo que tú quieras, y te sientes feliz. Pero, cuidado, has perdido mucho más de eso. Lo que estás ganando. Entonces, obviamente, eso te va a hundir cada vez más en la pobreza. Y ahora que me escriba mi gente, amigos y amigas prósperas de aquí, diciéndome qué le puedo dar para los juegos de azar. O sea, ya por eso me, esa es una de las fuertes razones por la cual probablemente están en la pobreza estas personas que me escriben. Siguiente, los vicios. Mira, yo no voy a discutir los vicios. Inclusive yo fumé durante muchos años. Yo no voy a discutir los vicios. Los vicios, sé que son difíciles de erradicar, son difíciles de sacar. Yo lo logré sacar por toda la enseñanza y toda la aprendizaje que he tenido. Pero beber o fumar no es lo ideal. No es lo mejor que existe. Es un dinero que se está botando realmente. Yo tengo familiares que están viviendo muy mal porque se gasta un dinero enorme en ese tipo de productos que no tiene ningún sentido. Y más en un país como este que es mucho dinero gastar en eso. Hay países donde está la piratería, compras barato. Pero aquí no. Y igual no lo debes hacer en ningún lado porque siempre es dinero que estás botando a la basura. Viajar de manera lujosa. Mira, viajar está bien. Y si lo puedes hacer frecuentemente, montarte una autocaravana o un camper y arrancar, yo lo recomiendo plenamente. Lo voy a hacer yo pronto. Pero viajar lujosamente. Mira, si no eres multimillonario no tiene mucho sentido. No, yo voy a que yo viajo en hoteles, hoteles buenos. Bueno, frecuentemente no. Una vez al año vale. Pero hay gente que lo hace muy seguido y después no tiene ni para comer en su casa. Entonces, todos los meses está sudando para ver cómo paga la electricidad, cómo paga los alimentos, cómo paga el agua, cómo paga el arriendo o la cuota de la hipoteca. Porque no hace más que gastarse en lujo. Es muy diferente hacer un viaje, un paseo bajo otras condiciones, de manera más humilde, donde el gasto sea mínimo y disfrutar igual la vida. Y por último, gastar excesivamente en las mascotas. Yo entiendo perfectamente, yo soy un gran amante de las mascotas. Tenía como ocho animales cuando era un niño de 10, 12 años. Yo amo igualmente las mascotas, pero gastar excesivamente en las mascotas no tiene ningún sentido. Primero porque la mascota es una mascota y hasta cierto punto ese animal, suponiendo que es un parro, no se está dando cuenta si lo que tú le estás comprando es muy caro o es muy económico. Para el animal es exactamente lo mismo. Se va a divertir y lo va a arrumar en cualquier momento, lo va a dejar botado después de un mes y lo va a dejar por ahí. Entonces, hacer un gasto excesivo en algo para una mascota no tiene mucho sentido. Aquí tú viste 15, que si te sientas hoy en tu casa y agarras una lista y la haces, verás cuánto dinero estás botando en cosas que te podrías ahorrar. ¿Para qué? Para invertir, para formarte, para estudiar, para aprender una habilidad nueva que te dé dinero, para muchas cosas. Fíjate por dónde está saliendo el dinero. Hay personas que no se lo creen y dicen, es que ya casi no tengo dinero y no gasto en nada. Sí, seguro te compras un caramelo, lo cual es dañino para tu salud, o te compras un par de... y te las tomas. Entonces, sí, sí, si estás botando en dinero que reunidito, a la larga, significa un buen monto para hacer cosas buenas en tu vida. Ahora, como amigo próspero, amiga próspera de esta comunidad, escribir en comentarios, elimino los gastos negativos de mi vida, elimino los gastos negativos de mi vida. Toma la decisión, diga al universo, lo tomé la decisión y empieza a mostrarme el camino para lograrlo. Elimino los gastos negativos de mi vida. Escríbes un comentario como amigo próspero, amiga próspera que eres de esta comunidad. Dale un dedito arriba, un me gusta, comparte con esas personas que saben que necesitan saber esto o están haciendo locuras con el dinero. Para el video, devuélvete, escúchalo completo otra vez, haz la lista, tenla pegadita en la nevera de tu casa, en el espejo de tu habitación, detrás de la puerta, donde tú quieras, para que la puedas consultar siempre y diga, uff, no voy a hacer estos gastos. Y regresar hasta aquí por el video que está saliendo, te va a ayudar mucho más a aprender para tu desarrollo personal y crecimiento espiritual. Amigo y amiga próspera, un abrazo de prosperidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!